Un color para cada idea, un producto para cada necesidad. Marcas líderes que te aseguran calidad del trabajo final. Alba y Axo Novel. Preparate para la nueva temporada. Pintulandia y Pinturería Avellaneda presentan tendencias y novedades. Nuevos colores y productos disponibles para crear el ambiente ideal. Vení y hablanos de tu proyecto. En Pintulandia y Pinturería Avellaneda, pintamos lo que ves. Se viene Maxi Vega, ahí va Vega, juega con... Se viene Jonathan, espontón, espontón, espontón. No, espontón querido, pero no puede. Cerrada de Pasi. Dale, laga, dale, laga, laga. Se viene la salita, se viene la salita, está gol. ¡Gol! 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 ¡Bruno Serafini! Ahora dice que Atlético la salita, con 10, tiene 3. Tigre con 11, tiene 2. Bruno Serafini, el autor del gol. Los 3 goles, una pelota bárbara le pusieron a Bruno Serafini. Y ahí apareció Palabasnato. ¡1-1, querida, bajada! ¡No se le puede ganar! Se viene Tigre, se viene Tigre, se viene Tigre, se viene Tigre. ¡Colucci! El remate de Colucci. Se viene Tigre, se viene Tigre. Y ahí estaba la pelota, Gastón Maciel, la encontró hacia atrás. Pero... Aquí hay un tiro de esquina, va la salita, va el centro. ¡De cabeza! ¡Colgeda! Tiro libre, va el centro, el centro, el centro, el cabezazo. Tiene que salir Ulises. Ahí va la pelota que le quedó a Pina Ortiz. Falta, falta, falta. Ahora Zogi está la salita que lo está ganando por 3 a 2. Va el pelotazo, le quedó Rosendo. Otra vez la... Con la pierde Toledo. Va ahora con el jugador Rosendo Maciel. Va, ahí está, está. No se puede creer, se le abrió la pelota a Jonathan Espontón. Ahí va Espontón, juega hacia atrás. La pelota que lo cruzaron a Jonathan Espontón. Ina de Carlitos Tanino, que tiene el remate en el Leopoldo. Se le escapa la pelota al arquero de la salita. Ahí la tiene Roja, 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 Roja para Fernando Goy. Roja para Fernando Goy. Se va expulsado, se va expulsado Fernando Goy. Fernando Goy, Roja, directa de Nico Ojeda sobre Fernando Goy. Bueno, le protesta. 1, 2, 3, 4. Ahí va Puchito Ledo. Largo pelotazo, todo busca de cabezazo. Va por atrás, posición atrás. No vale, no vale, no vale, no vale. No vale, no vale, no vale, no vale. No vale, no vale, no vale, no vale. Esquina, 37 minutos, va al centro que lo corta la pelota. Ahora tiene a costa el remate. Ulises, Ulises. Tiro de esquina, viene el centro pasado. La pelota que le queda ahí. Saque, si quiere ganar, sigue ganando la salita 3 a 2. Pico, 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 metete, pico, ahora. Ahí está Fernando Torres que entra en filas de la salita. Se atigre, va todo tigre, busca el empate. Va al centro, el centro. La pelota que no va. No te puedo creer. Digo, todos arriba, dice Pupa. Va a largo pelotazo, buscándolo a quien, al que sea. Allá va a saltar en lo alto. Se viene la salita, se viene la salita, la salita, la salita. Lo va a elegir a zona, 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 penal, 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 penal. Penal, 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 penal. La Fernando Torre, pa' Torres, pa' Torres, pa' Torres... ¡Gol! ¡Gol! ¡Declético de la salita de penal! Fernando El Niño, Fernando El Niño Torre. ¡Ahí está Fernando Torre! Recién había ingresado en la semana, habíamos hablado con Fernando Pizel de Fernando Torres y ahí está el pibe. ¡Ay mamita! ¡Se viene el quinto, se viene el quinto! ¡Ahí está! ¡Torre, Torre, 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 Torre! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Atlético, la salita! ¡Golazo de Jonathan El Pontón! Para que ahora la salita 5, ¿no, Mauro? La salita tenga 5 y...